A dos horas de Medellín tengo en venta esta finca de 80 hectáreas. Es una finca que su gran mayoría está plantada en Limón, Tahití. En infraestructura cuenta con esta bodega para que ustedes tengan aquí almacenamiento. Tiene aproximadamente 3.000 matas de Limón, Tahití, que es de dos años y medio de plantación. Apenas está iniciando su primera cosecha. Es una finca que tiene una topografía ondulada, quebrada, para que tengan en cuenta. Está posicionada en un clima medio, ideal para cultivos de café, de limón y muchos otros más. La finca pertenece a la jurisdicción del municipio de Salgar. A 20 minutos está del área urbana de Salgar. Tiene acceso por el lado de Salgar, tiene acceso por el lado de La Concordia. Esta finca está ubicada a 5 minutos de un centro poblado, un caserío que se llama La Clara. De infraestructura también tiene esta finca y esta casa que falta por terminar. Tiene la bodega que se mostró al inicio del video. Aquí hay energía eléctrica, tenemos agua de la vereda, tenemos agua de cañada, tenemos agua de nacimiento. Esta finca vale 1.200 millones de pesos, recuerden que son 80 hectáreas con escritura. Se les puede recibir un 50% en permuta que puede ser en carros. Señores, gracias a los que no se quedan con esta información, sino que comparten el video y dejan su buen me gusta. Gracias. Gracias.